Bienvenidos a Pokémon Narodonado, bienvenidos chicos a esta magnífica serie y vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo de Ender, el capítulo en el cual vencimos al líder Pegaso que no nos causó ningún problema en absoluto, porque sabéis que, tenemos al magnífico Lyson, al amado por todos Lyson que tiene lanzarrocas y lanzarrocas fue bastante clave, bueno, la verdad es que no fue tan fácil porque tuvimos un crítico que nos dio bastante suerte, porque si no estábamos bastante jodidos, todo hay que decirlo y admirad, admirad la medalla ahí, como gira, como rota, a la izquierda del líder Pegaso y a ver, y el segundo líder, el de cabello morado, a ver, se llama Anton si no me equivoco tiene un Kakuna y un Metapod, que ustedes diréis, bueno, un Kakuna y un Metapod no es nada complicado pero, pero sabéis que, sabéis que, tiene un Kakuna y un Metapod a nivel, no lo sé no lo sé, pero entre nivel 3 y 15, a ver, Hopip no va como Pokémon la ruta porque ya, ya, ya antes nos salió un Rattata solo tanto un Hopip, me vendría bastante bien, todo hay que decirlo, pero, pero no, porque ya nos salió un Rattata, lamentablemente y, bueno, tiene un Metapod y un Kakuna, que los dos son bastante fáciles uy, una Super Roll, bueno, no, 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 no me gusta para nada pero, después como tercer Pokémon, como su arma secreta, tiene un maldito Scyther tiene un Scyther a nivel, no un Mari un Mari pudiera ser más que clave, me cago en todo un Mari pudiera ser más que clave, me cago en todo un Mari pudiera ser más que clave, muy bien muy bien porque los, 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 los tipos no, 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 más que nada los tipos planta nos hacen bastante daño pero, el tipo eléctrico para que cubra, no, porque ya no nos ayudó no, 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 no sé, un Mari pudiera estar bastante bien un Rampano, un tipo eléctrico, no sé, lo hubiera estar bastante bien aunque, si bien es cierto que ya tenemos a Lyson, que es tipo roca contra, contra los voladores, pero, pero contra los agua tenemos, tenemos ahí una debilidad, porque total es tipo agua y, eh, bueno, yo dudo, es tipo roca, roca tierra así que obviamente no, vamos, poción, te vuelo, te vuelo eres una MT-01 recurrente recurrente, ¿qué es lo que es a recurrente? creo que es tipo planta, si no, a ver, ¿por qué pongo Pokémon? con, no sé, soy retrasado, bolsa y, eh, semilla milagro, repelente, ¿no? botiquín, no está la CMT, la CMT, que no quiero ahorrar soy, soy tonto, a ver ¿sabes qué? no, no, no me interesa no me interesa recurrente, creo que es como un desenrollar no hay, un Bellsprout me salió como primer Pokémon de ruta me salió un Rattata cuando no pudo haber salido un Bellsprout un Marip hubieran estado dos Pokémon más un Hopip un Hopip hubiera sido más que interesante tipo volador planta, hubiera sido más que interesante un Bellsprout también también y, y me salió me salió esta esta rata fea muy fea pero bueno es la suerte que tenemos no, no, no se le puede hacer otra cosa a ver, que la verdad que estoy cansado a ver, que me vaya a ver, pasemos rápido pasemos rápido un Marip sí, que sí sí, sí Marip vamos a huir vamos a huir podría debería leveliarlo a nivel 12 pero el Cypher Ace está a nivel 16 lo cual me da mucho miedo a ver tú, ¿qué me cuentas? me encontré un Pokémon muy bueno en la Hierro Alta creo que me servirán ¿qué tienes? un Meta por un Kakunano no ni de coña, ¿no? ¿qué tienes? ¿quieres un Wooper? ojo a este Wooper ojo a Wooper tipo agua ojo a este Wooper pistola agua no, tiene absorber agua no me jodas no me jodas me baja la defensa física ya tengo una muy mala defensa física y todavía me la baja voy a hacer un problema de arañazo ¿cuánto lo bajo? nivel 10 que un poquito de lajo disparo el lodo disparo el lodo ¿cuánto me baja? ¿cuánto me baja? de 32 a 25 y que me baja la velocidad me baja la velocidad, claro bofetón no se me baja la precisión pero sigo siendo más rápido lo que es muy bueno un crítico no, no disparo el lodo ahora Totoail es muy lento nivel nivel 18 peces arañazo tiene tiene disparo el lodo por ahora no tiene ningún ataque tipo agua debito los ataques tipos eléctricos no tengo ningún tipo eléctrico así que tranquilo igual igual Hooper es tipo tierra así que así que no no le aspega a ser tipo eléctrico no sé por qué se disparo el lodo debería morir Hooper y Tomás debería subir de nivel dime que sí el Hooper en el mío se editó Tomás ganó 111 puntos de experiencia lo que es un montón pof Tomás sube al nivel 12 y aprende algo dime que aprendes algo dime que aprendes algo por favor no el joven el joven no 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 llega a leer el nombre no importa no importa a ver bueno salgamos vayámonos hacia Puzlo a salida donde está el siguiente gimnasio a ver tú tú que me cuentas uy un centro Pokémon bien buenísimo buenísimo porque vamos a curar Pokémon bien ¿te gustaría tener esta sabrosa y nutritiva con la Slowpoke? no no solo te costará un millón de no 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 lo quieres pues lárgate bueno no 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 es que no la quiera sino que no me no me alcanza no tengo un millón de de pavetes la verdad que me falta mucho uy un pescador creo que el el pescador de de aquí a la izquierda nos da la caña vieja lo que la caña vieja podría ser interesante porque nos puede salir un Magikarp y tener un Magikarp tener un Yara 2 puf puf bastante demasiado interesante diría yo tranquilo porque me han recordado toda su energía perfecto vuelve cuando quieras y a ver que como tiene 3 pokémon podemos sacar un pokémon del pc encendemos el pc al pc de alguien si 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 y vamos a sacar yo creo que vamos a sacar a al querido llamado por todos metapop no metapop no lamentablemente no metapop no a ver pretty sería bastante interesante pero 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 como que a ver a ver a la izquierda ahí muy bien muy bien pero como que Gasly con Gasly con con hipnosis bastante bastante clave contra ese cypher estoy diciendo bastante clave muchas veces pero pero es bastante clave decirlo a ver que me das la caña abeja si lo pongo lo pongo pongo todo cámara rápida si me la das que es una de mis cañas si 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 me adoro la pesca wedipa adora la pesca si si que si para pescar primero colocarte que si ya lo se ya lo se no es la primera vez que juego el el pokemon oro donaloc bueno que donaloc nunca lo juegue es la primera vez que lo juego donaloc que lo estoy grabando obviamente porque 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 antes no era no era youtuber cuando lo jugaba y no lo subía a youtube obviamente porque eso consiste en ser youtubers subir videos a youtube si no si no eso no sería ser youtubers claramente ruta 32 donde ya hemos capturado y no no me jodas que 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 me que me te desayas de ciudad malva ganaste a pegazo si 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 que le gané con problemas con problemas pero pero le he ganado un pichi un pichi a nivel 6 nada 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 es más voy a cambiar a podría cambiar al x para para lebelearlo un pelín pero pero como que no como que no aunque tenemos que tener bastante cuidado con los niveles y si bien es cierto que repartir experiencias nos lo dan mucho antes tenemos que tener un video con los niveles porque que no quiero que ningún pokémon se cancele por culpa del del leveleo así que un pichi a nivel 6 es más rápido que mi choduto a tener en cuenta a tener en cuenta en la lanzarroca obviamente pichi muerto voy a pasar todo rápido si 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 otro pichi seguimos 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 y luchamos lanzarroca lanzarroca muerto y pichi muerto bien bien 70 puntos de experiencia suba a nivel 13 ojo spiro vamos a seguir no pulimento no se porca pulimento soy tonto pulimento me subo porque soy tonto y lanzarroca ese pichi muerto bien bien nos va a llegar al punto de experiencia ojo 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 porque en cuanto Lyson suba tres niveles estamos odiosos hay aquí a la izquierda no tenemos golpe a roca podemos usar no se si la emo que podemos usar es golpe a roca o es corte o es destello no lo se no lo se pero en la cuba unión tenemos que usar destello si no mal recuerdo puede ser que me esté me estoy equivocando perfecto me encanta equivocarme en estas cosas y a ver primer pokémon de la cuba unión que es ni más ni menos que un geodud bien no vale no vale este geodud porque ya lo tenemos ya lo tenemos a ver yo rezo pistola agua y geodud debería morir rezo rezo al dios arceus que no salga un maldito ratata porque porque me voy a cagar en todo vamos que no nos salga un swat puede ser bastante interesante contra los tipos bicho porque veneno volador vamos vamos una que es ataque nada 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 creo que tenemos que ir hacia abajo por lo cual hacia arriba no vamos a ir creo que a ver primer pokémon de la cuba unión que es ni más ni menos que un ratata me cago en todo me cago en todo digo quiero quiero un suba no me sale un ratata es que lo voy a atrapar lo voy a atrapar solamente para que en las próximas rutas si me sale un ratata no valga lo voy a atrapar solamente por eso no vas a morir ratata no vas a morir bien bien placaje ojo porque esta furia yo creo que si si va a morir por lo cual vamos a ir a la bolsa y vamos a lanzar de pokémon tenemos 7 pokémon y una sola superval así que ratata ratata ni siquiera te voy a poner el mod no no me jodas ratata que eres nivel 4 ahora te capturo te capturo right now porque no quiero que en las próximas rutas me salgas de primera por favor atrápate perfecto ratata atrapado ni siquiera le voy a poner el mod de un pokémon porque porque no no va a combatir para nada tipo normal pokémon ratón quieres poner un mote si le voy a poner un mote si si se va a llamar PC porque porque PC va a estar dentro del PC lo hago solamente para que en las próximas rutas no nos salgan más ratatas porque paso completamente a ver podría pelear un trasero montañero porque tengo tengo a totodail con pistola agua un san no me jodas un san shu hubiera estado más que clave bueno no tanto porque tengo un shu dude pero pero a ver que entre un san shu y un ratata como que como que prefiero a san shu mil veces a ver podría usar podría haber usado la caña vieja y pescar un magicar pero como que podemos más adelante y paso completamente de san shu a ver ponemos la cámara rápida huimos huimos no los quiero no los quiero sobre levelear que todavía queda lo del pozo slowpoke y y me da miedo me da miedo estar sobre leveleando otro san shu a ver me salieron cuatro pokémon de ruta perdón cinco uno era shu dude tres san shu y un ratata ¿sabéis cuál fue el primer pokémon de ruta? ratata yo no yo la verdad que flipo con mi suerte mi suerte es algo ay ay yo no me lo puedo creer preparate para un montaña para el desafío montañero zanghai a ver ojo nivel cuatro nada 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 pistola agua nada nada ojo no quiero alejar voy a poner de primeras a ghastly ahora y lo voy a cambiar cambiar pokémon si voy a poner a ghastly como para que para que para que pille un poquito de experiencia lo podría dormir no creo que me haga algo por las dudas a ver por las dudas porque yo creo que solamente tiene placaje pero por las dudas mejor risa de defensa si sube la defensa física me va de verga porque pistola agua es especial y quedó muerto bien 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 Tomás gana 46 de experiencia y sube el nivel 13 ojo ojo porque puede subir tres niveles nada más mordisco mordisco vamos vámonos porque mordisco es muy interesante eh mmm 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 furia furia porque porque furia la verdad que prefiero tener arañazo estaba pensando en sacar malicioso pero malicioso no malicioso puede llegar a ver puede puede ser que nos venga bien porque bajarle la defensa física tengo una arañazo que no es un excelente ataque físico pero pero como todo él va más por físico puede ser bastante interesante otro shoot más no no quería cambiar quiere cambiar que soy soy retrasado lo voy a decir igual porque porque sigue el placaje no va a afectar me va a hacer placaje no rey su defensa su defensa física me va de verga porque porque Tomás repito Tomás tiene pistola agua que va por especial luchamos pistola agua podría usar mordisco además mordisco físico y Tomás tiene un muy buen ataque físico ojo ojo mordisco de que sube nivel 7 bien vamos 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 que quiero quiero un maldito hauncha quiero un hauncha que el tipo fantasma no es muy bueno en esta en esta generación pero pero bueno uno nunca sabe vamos a combatir porque quiero esa pokeball vamos lo pude haber rodeado pero no el supersónico subat confunde mis pokemon y no se que dijo no se que dijo pero a ver a ver un come fuego que tiene dos pokemon tiene un coffin ok un 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 come fuego que tiene un pokemon tipo veneno ok mordisco mordisco aunque sé que no va a ser muy efectivo y casi lo mata las venenos son menos mal menos mal porque me envenena Tomás y estamos más que jodido mordisco el coffin muerto bien bien a ver vamos a coffin cambiamos cambiamos vamos el de aquí vamos el de aquí quiero que seas un haunt sea más que clave nivel 6 lo dormimos para que no me para que no me envenene aunque el de aquí no lo puede envenenar está dormido como un tronco cambiamos a a la ison a la ison porque no porque no Tomás está teniendo mucha mucha participación por lo tanto vamos con un lanzarrocas de la ison y no muere se despierta que ha venido eso solo falla perfecto lanzarrocas y coffin muerto a nivel 6 ojo ojo con el enero lex una nivel 8 aprende mal de ojo no 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 mal de ojo no me gusta y es una superval ya tenemos que no que no me gustan para nada no me gusta a ver a ver que me voy a poner un repelente porque me van a salir todos sancho 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 me pudo haber salido un sancho de primeras pero no mi suerte es algo impresionante repelente lo usamos si si que lo usamos y la semilla milagro para un tipo planta podría ser para para un para un bellsprout pero sabéis que no nos salió ningún bellsprout merondó por todas partes en busca de pokemon tú también puedes entonces ser mi rival coleccionista no 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 colecciono yo me voy a hacer con todos los voy a atrapar a todos un slowpoke 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 te vas a llevar un mordisco hermoso no no uff posteso pero este mordisco vas a morir vas a morir muerto bien bien tomás no se llega a dormir 232 experiencia no me jodas no me jodas que tomás ya está nivel 14 no me jodas no me jodas todavía falta lo de team rocket no me jodas creo que por aquí se sale ya si perfecto pero antes vamos a vamos a agarrar esa pokeball que es me huele me huele a que es poción me huele a que es poción y es una un despertar un despertar a ver que nos den un despertar no es buena señal significa significa que nos van a dormir ruta 33 donde llueve donde se potencian los ataques de mi totodide donde podemos capturar pokemon de ruta llevamos casi 20 minutos ya no me lo puedo creer a ver en estos últimos 3 minutos me va a salir me va a salir un buen pokemon de ruta porque lo se no va a ser un ratata va a valer la pena vamos vamos vas a ser clave para el siguiente gimnasio que no me sale ah claro tengo el repelente soy retrasado el repelente ha dejado de ser efecto perfecto vamos vamos primer pokemon de la ruta 33 que es ni mas ni menos que un ferro yo no me lo puedo creer yo no me lo puedo creer ya tengo un pichi ya tengo ya tengo un pichi para que quiero un spear si pichi es mejor que spear ay 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 si aguanta la no es que no lo va a aguantar un arañazo si aguanta el arañazo te vienes a mi equipo si lo aguantas no lo vas a aguantar no lo aguanto te vienes a mi equipo todo todo lo dicho se cumple ay 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 bolsa pokeballs no voy a gastar una superball pero ni blast con un maldito spear que puede puede ser ruino porque tipo volador contra contra un tipo bicho ojo ojo con eso y a ver a ver que dice aletiga con sus cortas alas para hacer salir a los insectos de la hierba y los caza con su pico a ver espero espero que mote si si obviamente espero que uses tu sala para los los tipos bichos que se vienen liber 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 no se si me estas viendo no creo puede ser que si puede ser que no pero pero es un feroe que puede llegar a ser a ser clave uno nunca sabe liber donde esta la B larga no no liber la S no la R liber liber así no efectivamente vamos a poner finalizar y bueno ya se terminó el capítulo no me lo puedo creer lo rápido lo rápido que se terminó una cubunión ojo poco se habla de esa cubunión pero hasta aquí vamos a dejar el capítulo de hoy nada dejar like comentar y en el capítulo que viene a ver que ya vamos a llegar a pueblo a salea que vamos a combatir contra el líder de gimnasio y me da me da bastante miedo todo hay que decirlo me cago en todo y nada chicos nos vemos en el próximo capítulo que va a ser mañana fijo fijo sé que durante mucho tiempo no subí pero fijo que mañana hay capítulo y nada nos vemos en el próximo capítulo adiós